1, 2, 1, 2, 3, ya Cuando todo va mal Los obreros se trabajan Y el Estado te putea aún más Cuando los que te han arruinado Son los únicos ayudados Mientras tienes que mendigar Por una puta mierda Millones de personas en la manifestación Los polis tiran a matar Millones de personas defendiendo su dignidad Violencia hasta el final Cuando no hay nada que perder Porque todo te lo han quitado Cuando piensas que estás acabado Cuando ves que te han engañado Te sientes utilizado Ya no hay alpiste pa' tomérselo Han llevado todo Millones de personas en la manifestación Los polis tiran a matar Millones de personas defendiendo su dignidad Violencia hasta el final Esto va a reventar No queda más opción Pelotazos contra la razón Ni un puto día más Sin una solución Piedras a la Constitución ¡Fuego! Millones de personas en la manifestación Los polis tiran a matar ¡Fuego! Millones de personas defendiendo su dignidad 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 ¡Violencias al final! ¡Violencias al final! ¡Violencias al final! Gracias.